El colesterol es una sustancia lipídica, una sustancia imagínense una grasa que está presente en nuestras membranas, en nuestros tejidos y también en el plasma. El colesterol si es necesario porque con él nuestro cuerpo es capaz de producir vitamina D, también muchísimas hormonas. A este colesterol que tiene estos beneficios le llamamos colesterol bueno, sin embargo es probable que en la sangre se eleve otro tipo de colesterol que es el colesterol malo que los médicos conocemos como LDL, Low Density Lipoprotein. Este colesterol malo es una grasa que va a obstruir el flujo de la sangre provocando coágulos, trombos, enfermedades cardiovasculares como infartos, derrames cerebrales. La única manera de tener certeza que está elevado es con un análisis de sangre y lo deben sospechar sobre todo personas obesas, personas hipertensas, diabéticos, que ya de por sí tengan problemas en el corazón. Existen muchísimos estudios que avalan que el uso de probióticos, o sea bacterias buenas que componen nuestra flora intestinal, ayuda a reducir de manera natural este colesterol malo, el LDL. Exactamente en el año 2015 se realizó un informe publicado en la revista Annals of Medicine donde se demostró que los probióticos ayudan a reducir este colesterol pero no todos los probióticos sino el que más efecto puede lograr es el lactobacillus acidophilus, no solamente para reducir el colesterol malo sino también para reducir otros factores de riesgo de enfermedades cardiovasculares como la obesidad, el índice de masa corporal elevado y también el aumento de la circunferencia abdominal. Este suplemento de Nubal contiene prebióticos que son fibras que alimentan la flora intestinal y también probióticos específicamente lactobacillus acidophilus. Recuerden que hoy todos necesitamos más nutrientes.